United Prayer Amiguitos de Jesús Hola amiguitos, yo soy Janel y hoy estamos comenzando el programa Amiguitos de Jesús preparado especialmente para ti Yo soy Joel y estoy muy emocionado porque tenemos grandes sorpresas que estoy seguro te van a encantar ¿Sabes Joel? A mi siempre me han gustado los programas de los niños, ¿sabes por qué? Por todas las experiencias, las historias y los cantitos, que divertido Pues el programa Amiguitos de Jesús no será excepción y tú y nuestros amiguitos van a pasar momentos muy emocionantes con cada una de nuestras secciones Tendremos la sección de colores con Estefanía y nuestros dos grandes artistas de la pintura El gran maestro Josuelito y Alexandra Estefanía a través de sus historias nos ayudará a poder resolver los problemas que día a día enfrentamos en una forma positiva Y estoy seguro a que les van a encantar los dibujos de nuestros artistas Así es Janel, en la sección Safari veremos a Víctor presentándonos escenas y características de los animalitos que probablemente viven cerca de ti Y al aprender más de ellos te ayudará a darles un mejor trato ¿Y por qué no? Aprender de cada una de sus cualidades Joel, ¿te gusta que te cuenten historias? ¡Me encantan! Cuando estoy con mis amigos me cuentan historias increíbles ¡Qué bueno! Porque en la sección Mis Héroes, Leslie, junto con Linda, nos entran historias muy interesantes de la Biblia Donde podremos ver cómo los personajes bíblicos llegaron a ser grandes héroes por haber vencido cada una de las batallas que tuvieron en sus vidas Me imagino que a nuestros amigos les gusta la música Ven con nosotros entonemos la canción de un amigo verdadero que nos brinda de su amor Por supuesto que les gusta cantar Pues también tenemos la sección Ven a cantar con Ana Laura Ella nos invita a cantar lindos cantitos con un mensaje muy positivo Y nosotros al unirnos a ella y entonar los cantos Recordamos todo lo que hayamos aprendido en cada programa de Amiguitos de Jesús ¡Qué interesante se oye cada sección, Yanel! Pero, ¿qué te parece si comenzamos ya? Pues yo ya estoy lista Y tú, amiguito, te invitamos a pasar a acompañaros a descubrir la palabra clave ¿Te gustaría saber cuál es? Abramos nuestro libro de saber y ahí la encontraremos ¡Atención! Es la palabra clave Qué importante es que entendamos lo que significa esa palabra Sobre todo porque todo el mundo anda deprisa corriendo de un lado al otro Creo que ya ni siquiera tenemos tiempo de poner atención Pero, ¿sabes el verdadero significado de esta palabra? Vamos a ver la entrevista donde nuestros amiguitos nos dirán lo que entienden de la palabra clave del día de hoy En el programa de hoy la palabra clave es atención ¿Y para ti, qué es atención? Que mis padres me entiendan lo que yo pida cuando yo lo pida Escuchar a mi mamá cuando estoy viendo televisión La atención es cuando estás preocupado Bajar el radio cuando estamos en el carro porque no nos podemos escuchar y tenemos que gritar ¿Tú crees que nuestros amigos pongan atención a sus padres cuando están viendo la televisión? Espero que sí, porque sería muy triste saber que nuestros amiguitos no hacen caso a sus papás Me gustó el muy buen detalle del niño que baja el volumen del radio para que así no tengan que gritar cuando van en el carro Muy merecida una palomita ¿Qué te parece, Yanel, si vamos al libro del saber para ver el verdadero significado de nuestra palabra clave del día de hoy? Me gustaría saberlo. ¿Y tú, amiguito, nos acompañas? ¡Atención! Atención es mirar o escuchar cuando alguien nos enseña algo ¡Leslie! Ya terminé toda mi tarea y puse todos tus juguetes en su lugar ¡Oh! Creo que ya es tiempo de irnos a descansar Mi muñequita y yo ya estamos listas para irnos a la cama a dormirnos Como verás, traje a Ana y ya está lista con su pijamita Linda, yo también estoy muy cansada Mira que linda se ve crístico en su pijamita ¿Ya viste la cámara que pusieron tu papá y tu mamá en tu cuarto? ¿Quieren saber cómo nos estamos portando y asegurarse que no estamos haciendo travesuras? ¡Ah! Y por supuesto que obedezcamos las cosas que nos mandan a hacer El señor que vino a instalar la cámara dijo La cámara siempre va a estar prendida y grabando todo lo que pase en este cuarto ¡Ah! ¿Sí? Entonces vamos a tener que portarnos muy bien Déjame ver ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Ay linda! Ya me dio miedo esa cámara porque se ve que él siempre me está viendo ¡No! ¡No le tengas miedo! Si lo único que está haciendo es grabarnos No nos puede hacer daño Vamos a imaginarnos que hay alguien que quiere conocernos ¡Hola! ¡Hola amiguitos! Yo soy Linda y ella es Leslie Para que no tengas miedo ahora es tu turno ¡Ay! ¿Pero qué dijo? Pues preséntales a tu muñequita Queridos amiguitos, les voy a presentar a mi muñequita Christy Ella es una de mis favoritas Ya no le tengo miedo a la cámara Pero yo también les quiero presentar a mi muñequita favorita Ella es Ana y ya está lista con su pijamita Pero miren amiguitos, hay un pequeño problemita Ana no me puso atención cuando yo le dije que ya era tiempo de irse a dormirse ¿Saben amiguitos? A Ana le es muy difícil poner atención cuando alguien le da una orden Y a veces a ti y a mí nos pasa la misma cosa y no nos damos cuenta que tan importante es saber poner atención Leslie, ¿qué tal si les contamos a nuestros amiguitos de Ana la historia del niño que siempre ponía atención? Linda, ¿te refieres a la historia que mi mamá nos leyó de la Biblia? Sí, Samuel Samuel tuvo una experiencia muy especial porque siempre ponía atención a todo lo que le rodeaba Leslie, ¿qué tal si les contamos esa historia a nuestros amiguitos de Ana? Claro que sí Hace muchos años vivió el niño Samuel Pero él no vivía en su casa porque su mamá lo llevó a vivir al templo cuando estaba muy pequeño A Samuel le gustaba cantar lindos cantitos mientras iba a recoger el agua en un cántaro o cuando abarría el patio del templo El sacerdote Lee quería mucho a Samuel especialmente porque siempre ponía atención a todas las órdenes que él le daba Y una noche cuando Samuel ya había terminado con todos sus deberes El sacerdote Lee le dijo que ya era tiempo de irse a dormirse porque el día siguiente tendrían que hacer muchas cosas en el templo Y como Samuel era muy obediente, rápido se fue a la cama y se quedó dormido Sin embargo sucedió algo muy extraño Cuando Samuel estaba durmiendo en su cama, escuchó una voz que le decía Samuel, Samuel Rápido se levantó Samuel y pensando que el sacerdote Lee necesitaba ayuda Fui corriendo hacia donde estaba el sacerdote Lee y le dijo ¿Me llamaste Lee? ¿Qué pasa hijo? ¿No puedes dormir? Escuché que me llamase, ya aquí estoy No hijo, yo no te he llamado, me parece que estabas soñando ¿Por qué no vuelves a la cama e intentas dormirte? Samuel, Samuel Rápido se levantó Samuel hacia donde estaba el sacerdote Lee Me llamaste de nuevo, ya aquí estoy No hijo, yo no te llamé Pero en ese momento el sacerdote Lee se dio cuenta que era Dios quien realmente le estaba llamando a Samuel Y le dijo Samuel, la próxima vez que oigas que te hablan Responde, habla señor, que tu siervo oye Ahora vete a la cama y recuerda lo que te dije Está bien, respondió Samuel Y se fue a la cama y se quedó dormido Y otra vez escuchó la voz Samuel, Samuel Pero esta vez el niño Samuel se sentó en su cama y dijo Habla señor, que tu siervo oye Era Dios quien realmente le estaba hablando a Samuel para decirle algo muy importante para el sacerdote Lee Aunque él era muy pequeño Él había aprendido a poner atención cuando se le llamaba o se le daban instrucciones Samuel llegó a ser una persona muy especial Y Dios lo siguió usando para dar mensajes a su pueblo Así que amiguitos, la próxima vez que tus padres te den una orden Pon mucha atención como el niño Samuel Y tú también Ana, espero que hayas aprendido a poner mucha atención como el niño Samuel Linda, Leslie, ya es tiempo de irse a dormir Como les dije amiguitos Hay que poner mucha atención Hasta la próxima Hola exploradores Estamos listos para explorar el mundo animal Veamos que animalito podemos escoger para platicarles sus características el día de hoy Ya sé ¿Qué tal el animalito que a todos los niños les gusta y que muchos de ustedes lo tienen en su casa? ¿Qué tal si escogemos el gato? Hoy me acompañan tres de mis amigos exploradores ¿Qué tal si nos dicen sus nombres para que mis otros amiguitos los conozcan también? Yo soy Adriana Elizabeth Mi nombre es Ana Eugenia Y yo soy Eric Arturo ¿Sabían ustedes que hay aproximadamente 34 especies de gatos? No hay mucha diferencia entre ellos Sus características son muy parecidas Cuerpo suave, vista muy precisa y un oído muy fácil para detectar sonidos Las garras y los dientes son muy buenos para rasgar El gato es un animal pequeño que le gusta comer especialmente la carne Es muy popular en las casas porque es muy limpio y no es ruidoso Además ayuda a la exterminación de ratas y ratones Mira lo que te traje para tu colección Un gato para que espalde los ratones de tu casa ¡Wow! Muchas gracias Eric Ellos tienen la facilidad de cazar durante el día y durante la noche Además la hembra es más larga y pesa más que el macho Además los gatos tienen muy buena memoria y tienen gran facilidad para aprender El gato marca su territorio arañando y dejando su olor en los árboles y en otros objetos ¿Y qué me puedes decir de su cuerpo? Muy buena pregunta Ana Su cuerpo es muy flexible y tiene capacidad para saltar Su habilidad para la velocidad es gracias a que tienen muy buenos músculos Su cuerpo musculoso lo prepara para movimientos rápidos, lentos e inesperados Además la cola del gato le ayuda para balanzarse cuando brinca y cae Los gatos se comunican poniendo su cuerpo y la cola en diferentes posiciones Además de las expresiones de la cara ¿Saben? En sus dedos ellos tienen garras y están diseñadas para cazar y sostener su presa Además sus garras dejan marcas muy visibles Y el olor de sus glándulas en sus manitas dejan también señales de olor Los ojos del gato están adaptados especialmente para cazar de noche Su visión de día no es tan buena ya que solo ven movimientos y no alcanzan a distinguir en detalle Se cree que solo distinguen algunos colores ¿Saben? El oído del gato es muy sensible a distintos ruidos Especialmente a los más agudos Ellos tienen el sentido del olfato muy desarrollado y juegan un papel muy importante para buscar su comida Los recién nacidos cuando se alejan para buscar comida tienen la facilidad de regresar sin ningún problema Porque tienen muy bien desarrollado el sentido del olfato Recuerden amiguitos exploradores Dios creó a los animales para que nosotros los respetemos y los cuidemos ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tal chicos? Me da mucho gusto saludarlos Yo soy Estefanía y tengo el gran honor de tener a nuestra artista Alexandra Hola Alexandra ¿Cómo estás? Esa le dará color a la historia que tengo preparada para ustedes Pero antes les voy a presentar a mis amiguitas Linda y Sherry Miren lo que tengo aquí en mi mano ¿Saben qué fruta es? Sí, es un mango Este es un mango que se le conoce como el mango oro Y es una fruta deliciosa que estoy seguro que ya han comido Mira, yo tengo un mango que también sirve como una velita Oh, qué curioso está Y nuestra artista Alexandra ¿Alguna vez has comido mango? A mí me encantan los mangos Pero yo creo que ya estamos listos para empezar con la historia de Gladys y su primo Rubén Chicos, ¿están listos? Sí Y nuestra artista Alexandra, ¿estás lista? Pongan mucha atención Un día Rubén invitó a su prima Gladys a recoger mangos Vamos a recoger mangos Gladys, le dijo su primo Rubén Tanto Rubén como Gladys estaban disfrutando unas lindas vacaciones en el rancho del abuelo Y el abuelo les había dicho Tengan mucho cuidado cuando vayan a recoger mangos Hemos visto algunas víboras por el lugar Invitemos al abuelo a ir con nosotros Respondió Gladys Acordate lo que él nos dijo Gladys tiene miedo, Gladys tiene miedo Se burló Rubén Iré yo solo y no trae ninguno de los mangos que yo recoja La fruta preferida de Gladys era el mango Y además los mangos del rancho del abuelo eran deliciosos Espera, espera, dijo Gladys Yo también quiero ir Y juntos salieron corriendo hacia donde se encontraban los árboles de mangos Mmm, se ven deliciosos, dijo Gladys Y se apresuró a recoger los mangos que ya habían caído Justo cuando estaba recogiendo un mango, escuchó una voz que le decía Corre Gladys, corre Y sin pensarlo salió corriendo De pronto se acordó de su primo Rubén Y se dio vuelta y vio que él también venía corriendo detrás de ella ¿Qué pasó? le preguntó Gladys ¿Escuchaste la voz? ¿Cuál voz? dijo Rubén Como yo te vi salir corriendo, vi que justo ahí estaba una víbora Y yo también salí corriendo Así siguieron corriendo y gritando Abuelo, abuelo El abuelo al escucharlos, corrió a encontrarlos y les preguntó qué pasaba Hay, hay una víbora debajo de los árboles de mangos Ambos dijeron muy asustados El abuelo fue a ver el lugar, pero ya la víbora se había ido De todos modos, el abuelo les pidió que la próxima vez que quisieran recoger mangos Le dijeran para que él los acompañara Gladys y Rubén aprendieron su lección Y recordaron que hay que poner más atención cuando el abuelo les dijera algo Después de todo, él los amaba muchísimo y no quería que nada malo les pasara Muchas gracias Alexandra por estar con nosotros y darle color a la historia Y ustedes chicos, la próxima vez que tengan una orden pon siempre mucha atención Ya sea que al no escuchar puedas estar en peligro Recuerden, siempre atención es mirar y escuchar cuando alguien nos llama Chao ¡Gracias! 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 Ahora aprendimos con Janel y Joel de qué se trata cada uno de los segmentos que estaremos presentando en Amiguitos de Jesús. Nos mostraron en el libro de saber la palabra clave del día de hoy que fue atención. ¿Recuerdan lo que significa? Atención es mirar y escuchar cuando alguien nos enseña algo. Y qué chistosos estuvieron los niños que respondieron a la pregunta en la entrevista. Aunque algunos de ellos sí respondieron bien. Después Estefanía en De Colores con su historia nos llevó al rancho del abuelo de Gladys y Rubén. Y ellos aprendieron que al poner atención a lo que se nos dice podemos evitar muchos problemas. Y en algunas ocasiones hasta podemos evitar ponernos en peligro. ¿Y qué les pareció nuestra artista Alexandra? ¡Qué rápido dibuja! ¡Qué hermoso le quedó el dibujo de la serpiente saliendo debajo del árbol! Luego en Safari vimos a Víctor hablándonos de cómo el gatito es un buen ejemplo de un animal que siempre pone atención. Y cómo todo su cuerpo, sus ojos, sus orejas están diseñadas por Dios para poner atención. ¿Y qué les parecieron Linda y Leslie en Mis Héroes? ¡Tan pequeñitas! Pero qué bien nos hablaron del niño Samuel y lo dispuesto que estuvo en levantarse cuando él pensó que era el sacerdote Lee quien lo estaba llamando. Dios sabía que él era un niño atento y que cuando él le hablara el niño Samuel iba a poner atención. ¿Escucharon a Víctor tocando la trompeta? Ese fue el especial de música de hoy. ¡Guau! ¡Qué hermoso que tocó el canto Padre Abraham! Y espero que lo hayan cantado con nosotros. Ahora que ustedes, amiguitos, saben lo que significa atención, puede ser niños o niñas atentos que cuando alguien los llame, rápido atiendan al llamado. Y quizá un día, sea Dios quien te esté hablando a ti. En la Biblia hay muchos consejos a los que debemos poner mucha atención. Pero el libro que más consejos tienes es el de Proverbios. Allí encontramos muchas cosas buenas a las que tenemos que poner atención. Hay muchos versículos de los cuales nosotros podemos leer. Pero por ejemplo, en Proverbios 5.1 se nos dice, Hijo mío, está atento a mi consejo. Este es Dios quien nos llama hijos y nos pide que estemos atentos a su voz. ¿Qué les parece si antes de terminar nuestro programa Amiguitos de Jesús, vamos con Ana Laura y sus amigos en Ven a Cantar. A través del canto nos vamos a enseñar lo más importante que es poner atención cuando nos aconsejan y nos van a recordar en qué libro de la Biblia encontramos el consejo más sabio. ¡Vayamos, escuchemos este hermoso canto! ¿Nos acompañas? En el libro de Proverbios 1, 8 y 9 encontrarás este sabio consejo de nuestro Padre Celestial. En el libro de Proverbios 1, 8 y 9 encontrarás este sabio consejo de nuestro Padre Celestial. Atiende la instrucción de tu Padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Pues será para ti un bello adorno como un bello laurel o una corona. Pues será para ti un bello adorno como un bello laurel o una corona. Y si a los padres escuchamos, en sabiduría podremos crecer, ellos siempre nos instruyen y nos enseñan para bien. Atiende la instrucción de tu Padre Celestial. Atiende la instrucción de tu Padre y no abandones la enseñanza de tu Madre. Pues será para ti un bello adorno como un bello laurel o una corona. Pues será para ti un bello adorno como un bello laurel o una corona. Atiende la instrucción de tu Padre y no abandones la enseñanza de tu Madre. Pues será para ti un bello adorno como un bello laurel o una corona. Pues será para ti un bello adorno como un bello laurel o una corona. Atiende la instrucción de tu Padre y no abandones la enseñanza de tu Madre. Pues será para ti un bello adorno como un bello laurel o una corona. Pues será para ti un bello adorno como un bello laurel o una corona. ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! El Filadero El Filadero y Fierадero We were a group of women outside the city gate by the river at a place of prayer. Lydia, a dealer in purple cloth from Thyatira was also there. Two men came along and started to speak to us And asked to join us in prayer We later learned that they were Paul and Silas The Lord opened Lydia's heart to heed Paul's message She and all the members of her household were baptized Another day, Paul and Silas were on their way to a place of prayer They were met by a female slave Who had a spirit in her that could predict the future She earned a lot of money for her owners by fortune telling She followed us and shouted at us This was disrupting and so Paul ordered the spirit out of her When her owners realized that their chance of making money was gone They dragged Paul and Silas to the authorities And they were put in prison At around midnight These two very positive prisoners named Paul and Silas Were praying and singing hymns to God The rest of us were listening to them Suddenly there was a violent earthquake and the prison shook All the prison doors flew open and everyone's chains came loose The jailer woke up, saw all the doors open and drew his sword to kill himself He thought all the prisoners had escaped But Paul assured him and shouted that he should not harm himself The jailer called for lights, rushed it and lay in front of them trembling The jailer accepted Jesus Christ And his whole family was baptized They saw all their children Abraham The jailer 관jated避 hazards Through the jailer The jailer That street The jailer The jailer Gracias por ver el video.